En este momento estamos lanzando un concurso llamado Pet Selfie, el cual consiste en que las personas se tomen su selfie con la mascota, hagan una previa inscripción en el Bienestar Universitario, acá en la UDI, con el valor de 3 mil pesos, envían la foto al correo jepanqueva1.edu.com y pues vamos a premiar obviamente las imágenes que tengan mayor likes, en este momento tenemos premiación para los 8 primeros puestos. Bueno, la inscripción se acercan aquí al Bienestar Universitario de la UDI, cancelan un valor de 3 mil pesos y como dije envían una foto al correo jepanqueva1.edu.edu.com El concurso Pet Selfie tienen hasta el 27 de mayo para hacer las inscripciones y enviar las fotos, el día 12 de junio en un evento previo que tenemos haremos la premiación de las 8 mejores selfies. Los productos que vamos a premiar son productos de aseo, productos de comida, entre otros, los cuales son donados por todos los patrocinadores del proyecto SUA UDI. El motivo de esta invitación es para que todas las personas se vinculen con el concurso Pet Selfie, que fue lanzado el día lunes, con el fin de recaudar fondos para las diferentes fundaciones del municipio de San Gil, la Fundación Pachamama y la Fundación Ángeles Peludos. Las donaciones de las inscripciones, que tienen un costo de 3 mil pesos por foto, serán entregadas el día 12 de junio en un evento previo que tenemos en el Centro Comercial El Puente. Esas donaciones se les van a dar a las fundaciones para comida, para medicamentos, entonces contamos la participación de toda la comunidad sanjileña para que se vinculen con este concurso. Tiene un costo de 3 mil pesos, el cual puede ser traído al bienestar universitario de acá de la universidad, o pueden comunicarse al 321-378-3589. O mayor información también en la página SUA UDI, la fanpage, que también estamos dando información vía inbox. Muy buenos días, invitamos a la comunidad sanjileña a que se hagan presentes en este evento, en esta Pet Selfie, que están promocionando los de la universidad. Soy integrante de la Fundación Ángeles Peludos, y junto con la Fundación Pachamama, estos recursos de las inscripciones, los vamos a recibir para hacer nuestra labor de ayuda a los animales. Nosotros rescatamos animales de calle en condición accidentados, maltratados, para rehabilitarlos, sanarlos y entregarlos posteriormente en adopción. Para que esta problemática de la comunidad, esta problemática social, tenga menos repercusión en nuestro ambiente. Por favor, colabórenos. Esto no es solamente para uno o dos animales. Nosotros trabajamos con muchísimos, muchísima comunidad de animales que están realmente desprotegidos. Ustedes han visto todos los casos que se están presentando. Necesitamos en verdad los recursos. Colabórenos. 3 mil pesos, pueda que sea mucho para algunos, pero para otros no. Y en verdad que a nosotros nos hace mucha falta. Así que los invito, pónganse la mano en el corazón, trabajen por los animales, ayúdenos a ayudar, porque nosotros solitos no podemos. Muchas gracias. Nosotros rescatamos animales de calle, perros y gatos, esencialmente. Ya si resulta algún otro animal, caballitos, pues equinos o aves, hacemos algo por ello, pero lo más importante son perros y gatos, que son la gran problemática. Proliferación de animales de esta especie. Y de una vez, quiero invitarlos a que, por favor, adopción responsable y esterilizaciones, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!